Hoy te muestro cómo hacer una carne de res en salsa asada. Hola familia de YouTube, yo soy Claudia de Compleciendo Paladares. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo, donde vas a encontrar una variedad de recetas que te voy a mostrar el paso a paso. Vamos a necesitar tomates, yo aquí tengo 3, un trocito de cebolla, un diente de ajo, un chile ancho seco y ya aquí yo le retiré el rabito y las semillas y todo esto lo vamos a asar. El chile solo lo vamos a asar poquito y hay que tener cuidado que no se nos queme, es el que primero va a estar y luego lo vamos a retirar una vez que se empiece a dorar, después yo creo que pues vamos a retirar la cebolla y el ajo una vez que ya estén asados y por último pues van a quedar los tomates. ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a retirar la cebolla después de unos 4 minutos, de unos 3 minutitos, el chile lo retire después de un minuto y el ajo más o menos un minuto y medio. Y como pueden ver pues a los tomates todavía nos faltan. Ahora vamos a licuar todos estos ingredientes con un poco de agua y también vamos a incluir ahí sal y licuamos muy bien y solamente reservamos. Entonces yo voy a ocupar carne de res, yo la corté en trozos pequeños, pueden usar la que más les guste, yo aquí tengo 10 millos. En un sartén voy a poner un poquito de aceite, voy a poner a que se cosa y se fría, más bien que agarre un color, que agarre color la carne. La voy a sazonar con sal y pimienta. ¡Gracias! 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 Y ya por último lo que nos queda es agregar la salsa. Después de que le agreguemos la salsa a fuego bajito, la vamos a dejar por 15 minutos. Solamente pues a que se sazone muy bien la carne con la salsa y agarre ese rico sabor y en caso que le falte sal, pues ahí le agregan. Después de 15 minutos así nos quedó nuestra carne con esta rica salsa. Y ahora sí, solamente a servir. Aquí te dejo pues esta receta muy fácil de hacer con ingredientes prácticos que por lo general tenemos en casa. Si quieres acompañar esta carne con unos frijoles de la olla, un arroz, echa un vistazo a mi canal, ahí vas a encontrar todas esas recetas. Todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información y recuerda que cocinar es fácil y divertido. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.